la comunidad latina es pues pura fiesta este todo el día estudiamos ingerimos toda la información necesaria para nuestros clientes y ya en la tarde relajarnos venimos a comer y pues que más un buen mariachi y una cervecita a un ladito va a estar en la fiesta en la alberca vamos a ir en nuestro van a dar regalos tienes la oportunidad de entrar a rifas we're looking forward to it